De todo Chile, y para todo Chile, y para todo Chile, Portales Digital, está en todas partes, www.radioportales.cl Estamos portaleando la mañana, en Portales Digital, www.radioportales.cl Bueno, lo decíamos bien tempranito, hoy día saludamos a todas las Teresitas, porque hoy día es Santa Teresa de los Andes, y ya tenemos por acá alegría y fiesta para compartir acá en la primera de Chile. 10 de la mañana con 33 minutos. 10 de la mañana con 34 minutos. 10 de la mañana con 34 minutos. Ya, ahora sí, pues, 10 de la mañana con 34 minutos, y como lo decíamos, en la mañana bien tempranito, siempre cuando comenzamos el programa, anunciamos el santoral del día, pues. Y hoy, propio de nuestro país, pues, algo que ya es parte de nuestra sociedad, de la devoción popular, y de la religiosidad también de nuestro país. Nos referimos a Santa Teresa de los Andes, la primera santa chilena, y para hablar de ella, de su historia, de su vocación, y de la trascendencia que tiene hasta el día de hoy, estamos acá, nuevamente después de mucho tiempo, desde antes de la pandemia, que no teníamos esta visita ilustre por acá, en los estudios de la primera de Chile. Don Pedro Donoso, y también está Catalina por acá con nosotros, que nos acompaña mañana en su bloque, pero que también está acá en esta mañana. ¿Cómo estás, Catita? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias, Leito, por invitarnos en esta mañana, que usted bien ha dicho, celebrando el natalicio de Juanita Fernández Solar, más bien conocida como Sor Teresa de los Andes. Porque esta semana tenemos una celebración muy importante, saludamos a todas las Carmen para el 16 de julio, y hoy se celebra a Sor Teresita de los Andes, y como bien ha dicho este leito, una de las primeras santas. Así que él mismo propuso invitar a Pedro Donoso, un gran estudioso de este personaje, como esta gran santa, que además ha hecho conferencias en varias partes, como en España, en Cuba, en Guatemala, en Panamá, en Puerto Rico, en República Dominicana, ilustrando de cuál es la historia, el origen y la biografía de Sor Teresa de los Andes, estudioso del Ministerio Carmelita, que también ha otorgado usted una página web, que ahí le vamos a preguntar para que nos dé todos los detalles, y estamos muy contentos de que pueda visitar aquí nuestro programa. Bienvenido, Don Pedro Donoso, que también es mi papá. Eso es lo más importante, me está entrevistando mi hija, eso es lo más importante. Bueno, yo les cuento que contar de que mi padre, todas las mañanas y todas las tardes, él se dedica a enviar el conocimiento, la reflexión y la misa diaria, y además ha hecho un gran labor y ha preparado varios libros dentro de su historia. Son nueve libros, aquí le tenemos solamente algunos ejemplos, aquí lo vemos en pantallito. Sí, pues. Que ha hecho los 100 días de Jesús en la Tierra. Dos mil. Dos mil días. Ha hecho Santa Teresa de Jesús, y también, obviamente, de Sor Teresita de los Andes. Así que hoy, ¿a quién más le podríamos pedir que nos viniera a hablar de esta tremenda santa? Y sobre todo, queríamos empezar por algunas frases típicas, por unos sentimientos de apreciación. Porque siempre hablamos de la biografía, pero vamos a hablar también de su frase, de qué fue lo que ella dijo. O sea, voy a comentar prácticamente, decir algunas frases, sentimientos y aspiraciones. Sí. Para irla conociendo, qué tal es Juanita Fernández Solar, Santa Teresa de Jesús de los Andes, primera Santa Carmelita Chivena. Se cumplen 102 años ya. 102 años desde que partió ya al cielo. Y una santa, como bien dijo Leito, muy visitada en su santuario. Vamos a comentar un poquito sobre todo eso. Entonces, quiero comenzar esta charla o esta entrevista con alguna frase para que vayamos conociendo cómo era ella, cuál era su sentimiento fundamentalmente. Porque siempre comenzamos con la biografía, pero ahora vamos a hacer en el momento que tú digas. Y Juanita decía, nosotros en Chile siempre hablamos de Juanita, pero también es muy conocida como su nombre religioso, Teresa de Jesús de los Andes o Teresa de los Andes. Ella decía, cuando veo que encuentran algo hermoso y se alegran con ello, yo me digo, solo Jesús es hermoso. Él solo me puede hacer gozar. Y luego dice, yo lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma y quiero que Jesús me triture interiormente para ser hostia pura donde él pueda descansar. Quiero estar sedienta de amor para que otras almas posean ese amor. O que yo muera a las criaturas y a la misma para que él viva en mí. Vamos viendo que su sentimiento es de un enamoramiento total por Jesús. Dice, hay algo bueno y bello, verdadero, que podamos concebir que en Jesús no esté. Y ahora quiero seguir con algunos de sus sentimientos también. ¿Cómo se sentía ella? Ella decía, qué feliz soy porque he sido cautivada en las redes del divino pescador. Y dice, soy su prometida y luego celebraremos las desposorios en el carmen, o sea, en el carmelo. Y ella dice, el 8 de diciembre me comprometí y mi pensamiento no se ocupa sino de él y mi ideal es un ideal infinito. Y sigue exclamando, oh, soy feliz. Puedo decir con verdad que el único amor de mi corazón ha sido a él y se refiere a Jesús. ¿Y cuáles eran las aspiraciones que ella tuvo, Teresita, desde muy joven? Decía, Jesús mío, he visto que solo una cosa es necesaria, amarte, servirte, con fidelidad, parecerme y asemejarme a ti. Y en esto consistirá toda mi ambición. Y también ella está muy consciente porque dice, Jesús me pide que sea santa, que haga con perfección mi deber y que su deber es la cruz. Entonces hace una pregunta, ¿encontrará el Padre la figura de Cristo en mí? Y ambiciona, ¿cuánto me falta para aparecerme a él? Y también ella era una chica muy mariana, por eso dice, mi espejo ha de ser María, puesto que yo soy su hija y debo parecerme a ella y así me voy a parecer a Jesús. Eso podría yo decir como, en principio, cuáles eran sus sentimientos, sus aspiraciones, cómo pensaba ella. Pero ella era bien jovencita cuando empezó al convento y tenía una hermana también que era carmelita. Bueno, hablemos un poquito de la biografía de Juanita. Hablemos de quién era esta chiquilla, porque para mí es una chiquilla tan joven. Santa Teresa de Jesús de los Santos, que es un hombre religioso. Ella se llama Juanita Fernández Solar, es la primera chilena y la primera carmelita americana que alcanzó el honor de los altares. Ella escribe en su diario un poco cómo es su biografía. Ella dice, nací en el año 1900, el día 13 de julio, o sea, un día como hoy. Y cuenta que mi mamá se llama Lucía Solar de Fernández y mi papá, Miquel Fernández Jara. Y ella dice en su biografía, vivíamos con mi abuelito, anciano, que se llama Eulogio Solar. Se puede decir que era un santo, pues todo el día se le veía pasando a las cuentas del rosario. Era muy el devoto del rosario. Y entonces dice, Jesús no quiso que naciese como él, pobre. Y nací en medio de la riqueza y regalón de todo, porque ella viene de una familia que tenía una buena situación, digamos, económica. Y cuenta que yo era la cuarta de la familia. Entonces empieza a relatar que la primera se llama Lucía, que tenía siete años. Miguel es el segundo hermano de seis años. Y Lucho, el tercero, tenía tres años cuando ella comenzó a relatar cuando nace. Y después, dice poco, después nació la Rebeca. Rebeca es la hermana que después la siguió en el Carmelo. Después que ella parte al cielo, Rebeca entra al Carmelo. Y tenían ocho meses de diferencia. Y él dice que era yo tan regalona y muy tímida. Rebeca es lo contrario. Pero las dos éramos muy regalonas. Entonces hacíamos con mi abuelito lo que se nos daba la gana, lo que quería. Y entonces ella cuenta en su biografía que desde los seis años ella asistía con su mamá, casi a diario, a la Santa Misa y suspiraba allá por la comunión. Y ella recibe su primera comunión un 11 de septiembre del año 1910. Entonces ella, a partir de seis minutos, ella procuraba comulgar diariamente. Y también desde su niñez vivió una vida muy mariana, que fue uno de los cimientos fuertes de su vida espiritual. Y el conocimiento y amor de la Madre de Dios vivificó y sostuvo todos los momentos de su camino en el seguimiento de Cristo. Y para avanzar un poquito más en su biografía, ella estudió en el Colegio del Sagrado Corazón entre el año 1907, a los siete años, y 1918. Fue profundamente afectiva. Se creía incapaz de vivir separado de lo suyo. Sin embargo, ella asume generosamente la prueba de estudiar en régimen de internado en los tres últimos cursos. Y eso le sirvió ya como entrenamiento para separarse definitivamente de su familia cuando entra al Carmelo. Algo que pasa recién en el 7 de mayo del año 1919, ingresando al Carmelo de las Descalzas que estaban en el monasterio, estaba en la ciudad de Los Santos. Claro, de hecho hay que consignar eso, Pedro, que justamente muchas generaciones posteriores conocen el santuario de Auco, el que está ahora. Pero justamente la iglesia donde pase está en la misma ciudad. Está en la misma ciudad, correcto, sí. Fíjate que como una experiencia personal, yo tenía 14 años, año 1964, y estaba internado en una escuela en la ciudad de Los Andes, hacia el interior, en un lugar que se llamaba Hacienda San Vicente, era un colegio internado. Y cuando mi padre me lleva allí por primera vez, me dice, viajamos en moto, mi padre viajaba en moto, tenía moto, sí. Y me dice, pasamos por ahí por el santuario, y me dice, mira, aquí hay una monjita, no era muy conocida todavía, Sor Teresa, y me dijo, rézale siempre a ella para cuando pases por aquí y pídele que te vaya bien. Yo le digo, bueno, ya papá, sí, pero no le tomé ningún interés. Tenía 14 años. Y entonces, siempre que volvía a casa, me decía mi papá, Pedro, ¿pasaste a ver a Sor Teresita? Yo le decía, sí. Pero me escapaba para que no me preguntara nada si no había pasado. Y un día pasé por ahí, de verdad, porque me preguntaba tantas veces, y me encontré con una monja externa que después fue a internet. Y me prestó un librito que se llamaba Ulirio en el Carmelo. Y ahí, en aquel tiempo no había fotocopias, no había nada donde tomar nota más que en un cuaderno. Y entonces no me notan algunas palabras, que son un poco estos sentimientos que hablé del principio. Entonces yo llegué muy contento a mi casa, y le digo, papá, pasé como tú siempre me dices. ¿De verdad que pasaste? Sí, mira, y tal cosa. Menos mal que al fin pasaste, me dijo. O sea, nunca me había creído. Se dio cuenta que era verdad. Ahí sí era verdad. Entonces yo digo, yo conozco un poco a esta santa hermana, ya desde muy jovencita, desde los 14 años. Y en la ciudad de Los Andes sí había un fervor enorme en aquel tiempo, pero que aún era sor Teresa. Oye, Leito, ¿y tú cuándo fue la primera vez que tú conociste a Sor Teresa? Uy, yo muchos años. De hecho, las primeras nociones que tengo es justamente cuando es declarada santa. Por allá por el 93 y 94. 94, sí, sí. Sí, claro. Y ahí, pero aún así, la figura era lejana. O sea, yo no conocía todavía el santuario, no conocía la iglesia, que después la conocí, muy bonita, ni tampoco la vida de las hermanas, que también son mujeres muy buenas, las hermanas Carmelitas. No solamente las que están allá, sino que las que están ahí en otros lugares. Por ejemplo, Amor Eterno, las hermanitas de Pange, que las quiero mucho. Pero lo que me llama la atención un poco de las primeras frases que usted leía, Pedro, es justamente como decía la cata, tan joven, pero qué profundas palabras para poder referirse a su amado Dios, a la Virgen María, y también a la invitación espiritual que le hace a todos los devotos. O sea, una persona tan joven en estos tiempos no tendría una reflexión profunda y teológica tan fuerte como la que tuvo justamente Juanita en ese tiempo. Sí, hay en el mundo del Carmelo hay tres santas muy jóvenes que partieron al cielo, me refiero a Teresita Lisier, Isabel de la Trinidad y Teresa de los Andes. Vivieron en un periodo de 40 años, no en la misma fecha, pero en ese periodo, y la verdad es que su espiritualidad es muy distinta a la que uno puede encontrar a veces en una joven común y corriente. Es como lo que bien dices tú, como que nacen santas también, porque encuentran a Cristo muy joven y lo sienten muy cercano. Se enamoran joven. Para aquellos que no están escuchando, si los que han ido al santuario o los que quieren y desean ir, ¿usted sabe dónde está Vica? ¿Usted qué maneja? Sí, pues esto está ahí en Auco, en Rinconada, en Rinconada de los Andes, ahí yendo por la autopista hacia Argentina. Claro, siga derechito del Montichelo, no se pare del casino. Pero es bonito el santuario. Pero no te preocupes de lo siguiente, fíjate que, como decía mi hija, yo he dado una charla en varios países de Latinoamérica y Latinoamérica es bien conocida, pero también he dado varias charlas durante varios años en monasterios de monjas carmelitas, en conventos de monjas carmelitas, y no la conocen. No la conocen, o sea, la conocen, por supuesto, porque hay un breviario. Justamente. Pero en cuanto a su vida es muy poco lo que conoce. Y yo diría, como me dijo una vez un padre carmelita allá en España, qué bueno que has venido porque esta es la gran desconocida para nosotros. Y es cierto que también hay otras santas del Carmelo que no la conocen. Nosotros no la conocemos mucho. Claro, sí, de hecho las devociones, bueno, para el que vive en el mundo de los carmelitas, claramente va conociendo a sus santos y a sus figuras. Yo, por lo menos, soy franciscano, entonces yo, por ejemplo, lo conozco a mis santos, mis beatos y siervos de Dios que están ahí. Pero ahí está mi pregunta inmediatamente. Porque, claro, para muchas personas uno es de Santa Teresa de los Andes, devoción popular. Pero, ¿cuáles fueron las virtudes? ¿Cuáles fueron los méritos para que Juanita fuera Santa Teresa de los Andes y no fuera simplemente Teresa? Bueno, podríamos decir que ella amó tiernamente a Jesús. Partamos un poco desde allí. Ella, desde su primera comunión, se va escribiendo en su diario, ¿verdad? Ella, por ejemplo, dice, Jesús, desde ese primer abrazo, no me soltó y me tomó para sí. Y todos los días comulgaba y hablaba con Jesús largo rato. O sea, ella tenía una conversación íntima con el Señor desde muy jovencita. Por eso dice que desde los 14 años el Señor le habló diciéndole que quería su corazón para él y dándole también la vocación del Carmelo. Y desde dentro de su preparación esta lectura de los santos, por ejemplo, ella lee a San Juan de la Cruz, cartas de Isabel de la Trinidad, lee a la Santa Madre Santa Teresa de Jesús y se va formando espiritualmente. Y entonces ella cuando ingresa al Carmelo como Carmelita se llama Teresa de Jesús. Pero fíjate, no alcanzó a vivir ni un año en el convento porque ella murió el 12 de abril del año 1920 y la religiosa aseguraba que ya había entrado Santa de modo que en tan corto tiempo pudo consumar la carrera de la santidad que había iniciado ya mucho antes desde su primera comunión. O sea, ella, imagínate, 11 meses en el Carmelo fue todo el tiempo que ella estuvo. Entonces, por eso se dice que ella ingresó Santa. Y ella estaba, era una chica absolutamente enamorada de Cristo. Fíjate que hay una frase muy hermosa. Dice ella, Cristo es el loco de amor, me ha vuelto loca. Y su ilusión y con tanto empeño era semejarse con Cristo. Por eso, deseando llegar a ser una excelente copia suya, vivió decidida ir hasta el fin del mundo como se haya atravesando el fuego si hubiera sido preciso para hacerle fiel. Y estaba siempre dispuesta a servir, sacrificarse por los demás, sobre todo por la alegría y felicidad para hacerle amable y atravespiente como dice hacer la virtud. Entonces yo podríamos decir su vida fue absolutamente normal pero equilibrada y alcanzó una evidente madurez integrando en la más armoniosa síntesis lo divino y lo humano. Oración, estudio, deberes hogareños, deporte. Recordemos que era africcionadísima, por ejemplo se destacó en natación y en equitación. Entonces tenemos una persona, una joven bellísima, simpática, deportista, ¿verdad? En la cual ella puede despertar este hambre y sed de Dios en nuestro mundo que está materializado pero por todo. Entonces el interés de los Andes está en inmejorables condiciones de hoy día para mover a la juventud para arrastrar a la juventud para que sigan detrás de Cristo y diría yo para recordarnos a todos que es preciso cumplir este programa evangélico del amor para realizarnos como personas. Entonces por eso yo creo que va mucha gente porque por su intercesión siente que está derramando el Señor muchas gracias muchos favores de todo tipo de especies de tipo con muchos prodigios y por eso su santuario es visitado incluso por más de 100.000 peregrinos a veces en temporada de verano y se ha convertido en el centro espiritual de Chile eso sí que es importante y así Teresa viene cumpliendo entonces la misión de que ella fuera reconocida poco después de la muerte despertar hambre y sed de Dios en este mundo tan materializado bueno y así fue como llegó a ser beatificada por el Papa Juan Pablo II recordemos que esto fue en abril del año 87 el 3 de abril pero no es fácil ser beatizado o sea tiene que tener milagros ¿verdad? bueno podemos hablar un poco de sus milagros sí pero y de hecho empieza la colonización empieza en el año 47 o sea esperaron 27 años para después de su muerte va a empezar a este proceso canónico claro ah mira vamos a hablar un poquito de la colonización pero voy a completar un poco la idea de Leo porque ahora entienden la pregunta mejor ¿qué mérito hizo para llegar al altar? claro eso es claro mira viendo que Teresita no hizo nada espectacular ni alcanzó a cumplir los 20 años entonces muchos se preguntan ¿qué mérito hizo para llegar a los altares? yo diría que la gente debe saber esos que preguntan que la santidad bueno a todos los que estamos bautizados se ha llamado como una meta que tenemos que alcanzar siempre y en toda la voluntad de Dios en el puesto que cada uno tiene en el trabajo que a uno le ha tocado ocupar en la vida no hay que ser religioso para llegar a este camino de santidad simplemente hay que amar intensamente a Dios entonces en el sitio que tú estés en el lugar que tú estás tú puedes llegar a este camino de santidad porque mira no es importante el papel o misión que uno tiene encomendado sino que el amor y el cariño con el cual uno lo desempeña voy a poner un ejemplo acá que a veces he tratado para ser un poco más ilustrativo de esto fíjate que en el teatro no se aplaude al que hace señor de rey de obispo sino que al que encarna muy bien el personaje y lo representa a la perfección aunque haga de mendigo o de tonto y lo mismo ocurre aquí en el teatro del mundo de hoy Dios dueño absoluto de todo no necesita de nuestras cosas sino que busca solamente nuestro amor porque como nos hizo libre podemos negárselo negárselo también ¿verdad? prefiriendo nuestros planes a lo suyo y como podemos incluso estropear nuestras buenas obras muchas veces actuando egoístamente entonces Dios no mira su grandeza o pequeñez sino que el amor con el cual lo hemos practicado y yo creo que eso es lo que lo que se mira en Teresita de los Andes y esta doctrina es lo que se desprende siempre mira hay una carta de San Pablo que dice que tú puedes hacer figuras potentes en este caso como Santa Teresa de los Andes uno se da cuenta que la santidad no es por cosas extraordinarias sino por lo ordinario las cosas ordinarias de la vida porque finalmente uno se podría preguntar quizás ¿qué pasaron en esos 11 meses que ella estuvo? ¿cómo religiosa Carmelita? ¿qué fue lo que vivió ahí? porque como usted decía ya al momento de ingresar ya tenía ese olor a santidad que tienen estas personas que trascienden en el mundo pero también quizás algo pasó también en esos 11 meses que también obviamente para el resto de los Carmelitas que estaban ahí obviamente invita a después de su partida a que su figura trascienda no solamente quede como una hermana más que pasó y falleció y la vida sigue sí entonces me hablé un poquito de su espiritualidad en pocas palabras porque a pesar de su juventud 19 años y de su cortísima vida en el Carmelo como tú nos recuerdas 11 meses su espiritualidad es muy rica es muy muy transparente cuando uno lee su precioso libro abundante cartas que ella tiene sobre todo su diario que lo escribió a partir del año 1917 dos años antes de entrar al convento con el título de la historia de la vida de una de sus hijas uno puede apreciar diría yo para que se entienda los quilates que tiene esta alma extraordinaria por ejemplo ella escribe la mirada de mi crucifico me sostiene o que feliz soy he sido cautivada en las redes amorosas del divino pescador ¿verdad? Jesús mío he visto que una sola cosa es necesaria amarte servirte con fidelidad para hacerme semejante en todo a ti y también ella como lo dije antes tenía una devoción muy especial por María ella dice la Virgen María me ayudó a limpiar mi corazón de toda imperfección y mi devoción especial era la Virgen ella conversa habla tiene una experiencia mística yo le contaba todo sentía su voz dentro de mí misma mi espejo ha de ser María puesto que soy su hija y tengo que parecerme a ella porque así me voy a parecer a Jesús además el amor al Carmelo que ella tenía era bastante intenso entonces uno cuando piensa un poco en su espiritualidad se va dando cuenta de que ella cuando entra al Carmelo es como que ya llegó a una meta final pero ella ya venía santa desde antes y eso lo han mirado para para poder también hacer todo este proceso de canonización que culmina con el con lo que el Papa Pablo II ¿verdad? y que tú recordabas un poco antes ella este proceso empezó en el año 47 no fue muy nuevo lo que pasa que tuvo un tiempo congelado por decir así en pausa y luego es reactivado en el año 76 ¿verdad? o sea habían muchos religiosos que estaban convencidos de su virtud entonces ellos estos religiosos que vivían en Chile muchos padres españoles que vivían se dieron cuenta de su vida y bueno creyeron oportuno reactivar el proceso y fue muy oportuno porque el Papa Juan Pablo II la canonizó el 21 de marzo del año 1993 y eso tenías tú todas las las 90 se me van a algunas cosas y porque una santa tan joven enteramente normal equilibrada sencilla alegre deportista simpática y que amó y vivió plenamente la vida es un regalo de Dios para una sociedad como la nuestra con un porcentaje muy elevado también hoy de jóvenes y porque como enamorada de Cristo contagia jóvenes y adultos de su amor por eso yo creo que eso es lo que ella trae cuando muchos jóvenes hacen estas peregrinaciones estas romerías para llegar al santuario y porque nos convencerá de que solo a base de espíritu de superación y de esfuerzo vamos a madurar y realizarnos como personas y lo que nos enseña ella que olvidando de sí misma y sacrificándose por los demás nos señala el camino que conduce a este equilibrio humano que podríamos decir la verdadera felicidad yo eso me gusta mucho porque sobre todo cuando uno va al altar ve el antes y después la gente que va devota con fe y después cuando vuelve y pone sus plaquitas y deja sus reliquiarios y deja sus recuerdos agradeciendo a la santa por haberla escuchado pero hay una parte que yo leí en sus escritos que dice como que ella siente que Cristo le habla y que dice bueno porque ella tenía poca paciencia para escuchar que él estaba solito en el altar y no se quejaba que él quería que la acompañara más entonces ella decidió que iba a estar más tiempo con Cristo y también que ya no se iba a quejar más del dolor por estar de rodillas pero que la iba a acompañar y disfrutaba consigo mismo estar sola entonces yo quería saber qué pensaba ella en estas reflexiones cuando él ella porque ella decía que conversaba con Cristo solo Dios nos basta para ser dichosa decía Juanita y entonces ella entiende que que el Señor le propuso una vocación y que y que era ser religiosa y que sea carmelita y ella quería vivir siempre con Dios en el fondo del alma cuando ella tenía seis años año 1906 comienza a tomar conciencia y dice que Jesús a mis seis años comenzó a tomar mi corazón para fin entonces Jesús dice que este primer abrazo no la soltó nunca y todos los días como dije antes comulgaba con Jesús o sea conversaba con Jesús largo rato pero la mente tenía una gran vocación de conversación con la Virgen ella dice que se sentaba y le contaba todo a la Virgen ella desde muy jovencita hablaba y fíjate que cuenta ella que en el año 1913 le vino tenía una fiebre una fiebre espantosa y decía que el Señor me llama y a los 14 años dice que me envió una bendiciti que me hizo oír su querida voz y que me llamaba para hacerme su esposa en el Carmelo o sea ella siempre quiso ser esposa de Jesús y siempre pensó que en Dios estaba la fuente de su dicha y por eso ella decía todos los días hago mi meditación y veo cuán gran ayuda es para santificarme es el espejo de mi alma cuando se conoce a ella misma entonces ella decía yo soy la persona más dichosa encontré la felicidad completa y si vieran la felicidad del mundo que me trae a mí todos correrían a ser un poco como yo o a encerrarse muchas veces en los conventos un poco así como ella pensaba al respecto de la pregunta que tú me haces y cómo toman los carmelitas en Chile particularmente don Pedro que la figura de Santa Teresa haya sido justamente santa como porque me imagino que cuando cuando uno conoce un carmelita obviamente acá en Chile Santa Teresa inmediatamente así como en otros lugares del mundo aparecen otras figuras carmelitas pero acá en Chile la carta de presentación por decirlo de alguna manera de los carmelites habla justamente la primera santa de Chile que tan importante es para la familia carmelita en Chile y en el mundo la figura porque usted decía al otro lado no la conocen mucho pero acá el pueblo la conoce y de hecho usted decía la cantidad de peregrinos que van al santuario en el año y lamentablemente por la pandemia se dejó de hacer la tradicional caminata de Chacauca al Carmelo que era extraordinaria que ahí sí se movían cien mil jóvenes y adultos en un solo día veintisiete kilómetros caminando que yo la hice de hecho muchas veces esa hermosa caminata de reflexión para ir conociendo por medio de las distintas estaciones reflexiones respecto a Santa Teresa pero pero cómo siente la familia carmelita esta figura hoy por hoy en un Chile que quizás es muy distinto a este Chile del noventa y tres cuando fue canonizada a un Chile muy distinto en el que incluso la misma Juanita vivió que dicho sea de paso somos cada día menos creyentes católicos a mi manera como sale siempre la frase o ni siquiera creyente de algo indiferente a la religiosidad entonces cómo los carmelitas viven a la figura de Juanita de Teresita de los Andes y quería acotar lo que dijo Leito me hiciste acotar cuando llegó el Papa a Chile que era nosotros éramos jovencitos cuando llegó y era una cantidad enorme que recorría ahí para ver el Papa cuando vino después Francisco se fue a la reunión ahí en Maipú y también nosotros estuvimos allí con mucho calor mucho calor pero la magia el sentimiento la espiritualidad que se reúne cuando los jóvenes incitan e invitan a reflexionar en la palabra es muy especial es nuestra matrona por las carmelitas entonces ¿cómo lo sienten? a ver mira ella escribe una fórmula un compromiso a los 15 años de edad y dice Agogoto delante de la Santísima Trinidad en presencia de la Virgen María y de todos los santos del cielo de no admitir otro esposo sino a mi Señor Jesucristo a quien amo de todo corazón y a quien quiero servirle hasta el último día de mi vida entonces podemos decir que desde esa fecha a los 15 años Teresita o Juanita comienza la vivencia de de vivir la vida o del carisma del Carmelo y claro ella lee a los santos carmelitas ¿verdad? lee a Teresita de Lisier lee a la Santa Madre Santa Teresa de Jesús a Isabel de la Trinidad a San Juan de la Cruz y los carmelitas lo van especialmente las carmelitas la van contagiando claro el encuentro con el Santo Padre San Juan de la Cruz bueno hablemos de que para que se pueda entender los padres tantos padres fundadores del Carmelo descalzo son Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz ¿verdad? desde el siglo 15 y entonces los carmelitas tienen a la Santa Madre Santa Teresa de Jesús como su madre espiritual y a San Juan de la Cruz como su padre espiritual y Teresita de los Andes lea a San Juan de la Cruz a los 19 años y entonces se encuentra ella también con un padre espiritual para su carisma ahora ¿cómo lo toman los carmelitas? el carmelo descalzo porque hay dos carmelos carmelo calzado y carmelo descalzo en Chile conocemos más el carmelo descalzo el carmelo descalzo debe tener más o menos unas cuatro mil cinco mil monjas en el mundo activas ¿verdad? debe tener dos mil y tanto frailes puedo equivocarme ¿verdad? está activo hoy día y debe tener unos veinte mil seglares o sea la orden del carmelo es bastante grande y hay países en los cuales tiene mucha presencia en países latinoamericanos como Colombia por ejemplo tiene una muy buena presencia en Centroamérica en España en África en toda Sudamérica en la India en la India dice que hay cerca de seiscientos frailes carmelitas hoy día una gran cantidad y entonces es una espiritualidad el carmelo ¿verdad? que tiene como dije antes sus padres fundadores que Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz como sus padres espirituales ¿verdad? y Santa Teresa de Jesús también conocida como Santa Teresa de Ávila es maestra de oración ella tiene una gran escuela de oración en el mundo espiritual y San Juan de la Cruz también entonces cuando los carmenitas ven que una joven como Juanita ¿verdad? se va enamorando también de sus santos padres que ellos todo el mundo en el carmel no está enamorado también de ellos por supuesto que es un gran gozo tener una santa más en el en el en el carmelo hay que tomar en 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 consideración de que Juanita Fernández Solar estuvo como dije antes muy poco tiempo en el carmelo tan solo 11 meses pero ella como que quiere ser carmelita de los 15 años y para el carmelo es un gran gozo tener una santa joven mira en el carmelo hay unos 40 santos aproximadamente y algunos muy conocidos y tenemos como doctora de la iglesia a santa teresa de jesús doctora de la iglesia a teresa de jesús doctor de la iglesia a san juan de la cruz bueno y muchos santos ¿verdad? que tienen digamos esta espiritualidad este carisma todos santos místicos ¿verdad? y es un gran orgullo para el carmelo tener una santa tan joven hay otras santas jóvenes también otras que van en camino de santidad y que son muy jóvenes y también tienen el carmelo tiene mucho cariño y creo que por ejemplo en la santa teresa de jesús yo aproveché de ir allá cuando estábamos en francia tiene mucha relación con santa teresa de los santos porque las dos son jóvenes las dos entran muy jóvenes al convento y también las dos mueren muy jóvenes entonces igual puede haber alguna inspiración entre teresita de los andes con teresa delicio bueno teresita escribe a los 17 años me gustan las carmelitas porque son sencillas alegres y dice y jesús debió ser así pero también dice que ella vio que la vida de la carmelita consistía en sufrir amar y rezar y cuando los consuelos de la oración me se han negado decía ¿qué será de mí? pero tengo a jesús y yo creo que él nunca me va a abandonar por eso ella se siente carmelita desde muy joven ella entró al carmelo en el año 1919 ¿verdad? cuando ella tenía 19 años pero vive en consonancia siempre con el carisma de Teresa de Jesús que es una vida orante es una vida de retiro es una vida espiritual es una vida de fuertes vivencias a la voluntad de Dios por eso ella dice la esposa de unir a su voluntad a su esposo entonces ella siempre se sintió carmelita desde muy joven era su aspiración entrar al carmelo y sabemos bastante de ella porque escribía varias cartas porque dejó varios legados también sí bueno pueden ser aproximadamente las que conocemos que están editadas unas 160 cartas más o menos ¿verdad? y bueno aparte de la carta está el diario y bueno y respecto a la pregunta que dijo Leito ¿cuál sería el mensaje a la juventud? para esta bueno yo creo que su santidad tenía la propiedad de ser muy atrayente la comunidad de los Andes y los familiares de Sor Teresa recibieron muchas cartas cuando ella parte al cielo no de pésame sino de felicitación por tener una santa en el cielo fíjate que los periódicos de Santiago hablan muchas cosas de su santidad algo insólito porque como ellos se fijaron en una carmelita de clausura y publicaron cuando muere Teresita publican en los diarios de Santiago las virtudes de ella entonces un poco para responder a tu pregunta un padre Julián Sea que la conoció muy poco fíjate la había conocido un par de meses antes de partir al cielo y dice que su santidad tenía una propiedad de ser atrayente porque era amable comunicativa y se hace una pregunta yo no sé qué respeto y veneración infundía su persona y al mismo tiempo se sentía por ella un santo carillo como el que creo que tendrá un ángel si lo viéramos con los ojos del cuerpo y dice que su sonrisa y su alma inocente era pura como un niño y también comenta cuando la conoce con qué pasión amaba Jesús no tuvo mucho tiempo para tratarla pero con lo poco que la conoció le causó una tremenda impresión de su forma santa de vivir que a él no se le iba a borrar entonces ya desde el primer día que ella parte al cielo ya tiene muchas personas que sienten gran admiración por ella entonces pronto los fieles comienzan a ponerla como intercesora ante el Señor y en los muchos años que nos separan de la muerte de ella el Señor ha dado pruebas de su deseo de glorificar a esta sierva otorgando por su ruedo infinidad de gracias sobre todo espirituales conversiones vuelta a veces al camino del bien y son incontables los fieles de las más apartadas regiones de este país y también del extranjero que acudan cada día ahí a Ausco donde está la cripta de ahí de Teresita sobre todo desde que sus restos reposan en esta cripta del santuario que está en rincona de los Andes y escribe Teresa una carta muy hermosa Teresa a su hermano Lucho y ahí vemos un poco ella dice Jesús Jesús es el loco de amor me ha vuelto loca es martirio Lucho de su hermano que ya lo relaté que era un poco mayor que ella el que va a descubrir que corazones nobles y bien nacidos corazones capaces para amar el bien no aman al bien inmutable que corazones agradecidos para las criaturas no lo sean con aquel que lo sustenta y que le da la vida y lo sostiene y que le da de hecho le ha dado siempre todo entonces ella qué mensaje le puede dar a la juventud a ella la trataron muchos jóvenes hay una cosa de la coincidencia pero no hay muchos estudios al respecto ella vivió en los mismos años que nuestro santo San Alberto Hurtado pero además de eso estudiaban a una cuadra de distancia prácticamente porque aquí los sagrados corazones y un poco más allá estaba estudiando Alberto Hurtado eso sí se sabe que hay relaciones porque Alberto Hurtado era amigo de su hermano Lucho que lo acabo de mencionar pero fíjate que son de la misma época son digamos de esa época este barrio tiene mucho mucho de Teresita pero porque usted dice el colegio de los sagrados corazones acá en Alameda con Barroso o sea en Almirate de la Torre donde se bautizó acá la iglesia Santa Ana que está acá en el metro Santa Ana y por aquí cerca está el convento San José antiguo de las Carmelitas donde ella o sea por eso le digo este barrio tiene mucho de la historia de Santa Teresita que a lo mejor los vecinos que nos están escuchando no lo saben pero de hecho la plaza que está justamente frente a la iglesia de Santa Ana se llama Plaza Santa Teresita de los Santos oye y yo quería comentar una cosa pero mira contestando un poco a tu pregunta porque no se me vaya la idea me acuerdo que yo tengo más de 72 entonces bien una pregunta que me hiciste de los jóvenes que la trataron y la rondaron no le convenció en CUNO dijo ella son muy superficiales quizás dijo esto porque de su corazón es posible ella tenía otra predicción ¿verdad? sin embargo Teresa tiene mucho que decir no a todos no solamente a los jóvenes sino que a los adultos porque su mensaje a la juventud es de innegable actualidad algunas veces se organizan como me dijo Leo que había hecho una caminata caminata donde cuánto participan 40.000 jóvenes y muchos más y muchos más y caminan 30 kilómetros o sea claro estos tiempos de pandemia han suspendido muchas de estas actividades pero con todo buena parte de la juventud que sigue Teresa de los Andes yo siempre lo he dicho es por gente jóvenes sanos y responsables es decir sabe a dónde va y van bien encaminados yo soy testigo de que hay muchos que hablan estupendamente de Teresa jóvenes y da gusto escucharlos porque son gente joven y se han interesado por ellas y se ven ilusionados por ser auténticos también para realizarse plenamente por tener valores humanitarios los jóvenes siempre se se especializan mucho en esto y siempre pensando en construir un mundo más nuevo un mundo más unido y siempre señalan que es una una buena meta los adultos como que nos olvidamos de esto pero el sueño de los jóvenes siempre ha sido eso un mundo más humano más nuevo más solidario pero también hay que reconocer que hay muchos jóvenes que no les gusta el camino que conduce a ella y muchos se apartan de él y esta es la misión que tiene Teresa señalar la ruta a la juventud de hoy y recordarle que el único camino que conduce a la plena realización humana es el esfuerzo la autodisciplina el control de sí mismo en palabras evangélicas como dice el señor tomar el arado sin mirar para atrás y determinarse a abrir surco para que allí caiga la buena semilla bueno y luego crezcan buenos frutos y flores entonces el mensaje es de innegable actualidad cuando tanta juventud se muestra alérgica a toda norma y proclama como única regla válida su propio capricho su talante él me gusta él no me gusta me nace no me nace no hay pedagogo ni formador serio que apruebe esta actitud al contrario todos ellos cuando aspiran a formar su carácter y personalidad le exigen borrar de su vocabulario muchas palabras que hoy día no deberían usarse por ejemplo cosa simple me gusta no me gusta ¿por qué? porque hay que cambiarla muchas veces por debo y no debo y actuar en consecuencia y la experiencia le da la razón sin autodisciplina sin control de sí mismo no se forja una persona no se conoce la perseverancia y no se llega a la plena meta por eso el ejercicio escribió jamás me dejaré llevar por sentimientos y por el corazón sino que por la razón y mi conciencia y luego dijo también todavía soy orgullosa me voy a proponer abatir hasta los últimos gérmenes del amor propio entonces es una jurídica joven que lleva a los jóvenes y también a los adultos hacia la plenitud humana mira que lindo Pedro yo sé que usted tiene una página web donde podemos encontrar mucha información siempre oye yo creo que tienes el libro atrás quería invitarte que mira da la vuelta si no vos si ya lo vi ya y mira a ver si se ve aquí muy bien acompañado porque quería que doctora nos contara porque él ha ido narrando en varios lugares sobre Teresita y como ha sido el recibimiento afuera de Chile sobre nuestra santa mira esa foto de ahí atrás es una foto que está tomada en La Habana en Cuba y no sé si me dejas contar una experiencia pero claro espero que se tome de buena manera este libro dice ¿qué hizo esta joven para ser santa? y entonces quiero contar yo una anécdota ¿de dónde saqué este nombre? resulta que en una ocasión yo estaba dando una charla de Teresa de los Andes ante una audiencia de unas 120 personas en La Habana en el convento de las monjas carmelitas descalza y era un evento muy especial porque no siempre se da esta posibilidad porque hay que tomar en cuenta que durante muchos años las iglesias católicas estuvieron clausuradas yo conocí varios yo he ido en siete ocasiones y muchas veces me contaban los sacerdotes que hacían misas solo que entraba una persona o dos por miedo a ir a la iglesia para que no los tacharan de que ellos eran seguidores del opio al pueblo como decían es una realidad una verdadera realidad entonces en los últimos años ha habido una mayor apertura a estos asuntos religiosos incluso yo tuve que pedir permiso al partido en en La Habana para un asunto de asuntos religiosos para dar mi charla si no no podía pero me dieron permiso pero yo pensé que con eso era suficiente entonces habían como 120 personas la capilla estaba llena completa y incluso había un obispo y me dice don Pedro atrás y dos caballeros con una libretita y un lápiz invítenle a usted a sentarse aquí adelante porque si no la gente se me pone nerviosa yo no entendía todavía y entonces yo lo hice sanamente por favor todo el mundo pasa a sentarse aquí adelante hay asiento y los dos caballeros se sentaron y luego se volvieron a parar no me lo paro muy en cuenta y entonces yo hice toda mi exposición mi charla y la verdad mi exposición era para relatar la vida y las virtudes de Teresa de los Andes no había nada extraordinario de eso entonces uno de los personajes que estaba atrás con su libretita y un lápiz se acercó hacia adelante a mí y me hace una pregunta oiga señor dice yo lo he escuchado atentamente pero digamos usted ¿qué hizo esta joven para ser santa? y me pareció muy buena la pregunta porque yo me estaba imaginando quién era por lo que me estaban diciendo que son personas que van a ver si realmente uno dice alguna cosa proclama de otro estilo y está mal un asunto religioso y yo lo quedé mirando y el tipo como que se me cuadra delante de mí y me digo nada ¿cómo me dice? nada especial más que amar al señor es todo lo que hizo y entonces a mí me gustó la pregunta ¿por qué me gustó la pregunta? porque él estaba interesado en algo muy esencial ¿qué hizo para ser santa? y el hombre estaba creyendo ya en la santidad no era una persona que decía no la santidad es cualquier cosa ¿qué hizo? y yo le dije mire nada más que amar al señor como lo dejé un poquito intranquilo y todo el mundo silencio total me dice bueno hábleme es un milagro entonces entonces claro el hecho de preguntarme que hable es un milagro es que el hombre también tenía conciencia que los milagros existen algo despertó en él claro algo despertó y entonces le tuve que contar los hechos o sea primero explicar un poco lo que se necesita para el proceso de beatificación y lo que se necesita para el proceso de canonización y entonces le conté el primer milagro que se conoce para este proceso que es un proceso digamos canónico sobre el bombero resucitado que todos conocemos que es uno de los milagros que se le adjudica a Teresita que ocurrió en el año 85 cuando un voluntario de la sexta compañía se llama Héctor Uribe Carrasco cae en una testumbre durante un incendio recibe una descarga eléctrica los médicos lo declaran críticamente muerto sus compañeros y su madre la encomiendan a Teresita de los Andes le colocan una religa en el pecho ¿verdad? y finalmente este joven comienza digamos como a resucitar ¿verdad? entonces todos estos centros son enviados a Roma que se yo y son parte del proceso y luego le conté sobre la estudiante resucitada que es el segundo caso relevante que conocemos de esta estudiante que es el año 88 donde algunas alumnas del colegio Teresiana de las Conde ¿verdad? en un paseo de fin de año escolar van a pasar el día y bañándose en una piscina en el estadio del Banco Chile una chica sufre una asfixia por inversión es sacada del agua y la verdad que después de cinco minutos la sacaron del agua estaba cianótica y sin ningún tecno vital y mientras someten a las prácticas de reanimación necesaria ya me imagino como estaban desesperadas un grupo de alumnas pide fervorosamente a la intervención ya era Beata Teresa de los Andes y por el asombro de todo el mundo incluso los médicos que luego la examinaran en la clínica de la Habana de Santiago se encontraron sorprendidos y la verdad que estos son digamos los milagros que se piden en Roma y que se llevan en acta al Vaticano y que son parte del proceso de beatificación primero y después de canonización y después de explicarle esto el hombre dijo yo la verdad nunca he sido católico me dijo pero siempre estoy esperando un milagro y cuál es el milagro que usted espera porque había una conversación ahí en mucha gente el milagro que yo espero es creer y a mí me pareció una cosa muy madura porque la fe es un don que te regala Dios y él quería ese milagro creer entonces cuando tú me preguntas cómo ha sido te cuento estas dos experiencias yo creo que el ir a otros países hablar de Juanita y esto que está aquí esta foto es de La Habana de Cuba a mí me pareció una experiencia muy interesante en un pueblo que está necesitado de fe despertando a la fe ¿verdad? que ha sido un poquito reprimido no quiero meterme en política pero ha sido un poco reprimido en cuestiones de fe durante muchos años entonces yo vi una recepción muy buena una cosa que es curiosa para ser tan larga la charla cuando me preguntan ¿cuánto tiempo durará tu charla? me dice la priora del converse y le dije unos 45 minutos hace muy poco me dice bueno podríamos prolongarla más no se me va a aburrir la gente no la gente está acostumbrada a escuchar siete horas un mismo discurso y no se para nadie tranquilo entonces me dio confianza para hablar pero que sabe don Pedro a propósito de la pregunta que le hace la priora justamente pasa eso uno está tan interesado en el tema que media hora pasa una hora de una hora a dos horas e incluso terminada la charla siempre igual que iban duda interrogante para seguir conociendo la figura de Santa Teresita y conocer también la figura de los Carmelitas de hecho esta semana para la familia Carmelita es bien potente porque hoy se celebra Santa Teresa los Andes y el día sábado estamos celebrando a la red de Madre de Chile la Virgen del Carmel entonces es bien interesante esta semana yo le voy a contar una anécdota el otro día fui a la casa de un amigo hace tiempo hace como un par de meses en abril como mayo entonces resulta de que voy salvo a la mamá y la mamá tenía una virgen y le digo uy que grande ese virgen que bonita llévatela no si tengo otra más llévatela como que la virgen te quiere ya me la llevé y andaba yo con mi virgen así de grande casi medio metro y claro usted sabe que yo ando en servicio público así que me subí al metro me subí a la virgen andabas peregrinando con la virgen claro y fue increíble porque la gente me pedía permiso y la puedo tocar me puedo acercar a ella entonces y ahora este domingo hay que sacarla pero pero la gente tiene todavía ese magnetismo esa energía esa devoción de poder creer yo creo que igual es nuestra matrona en Chile tiene mucha historia no nos ha evolucionado con el tiempo y yo creo que es muy bonito porque no solamente más allá de las creencias religiosas también es parte de la historia de nuestra nación entonces eso es lo bonito de mantener al padre hurtado los dichos que decimos todos los días ¿no? contento señor contento el hecho de tener sorderecita que cada vez que uno ve los andes o va para allá o incluso en Vela Cordillera se acuerdan los andes de hecho acá en el barrio como decíamos es muy de Santa Teresita este barrio en el Parque de los Reyes de hecho hay una imagen muy bonita de ella en el sendero de Santa Teresa de los andes entonces es una figura bien importante y también hay música creada para Santa Teresa de los andes y Chile la quiere mucho como yo decía o sea incluso trasciende a la religión católica trasciende a la familia Carmelita hay gente que ni siquiera es católica pero tiene mucho cariño mucho respeto por Santa Teresa de los andes y de hecho uno pasa por el santuario y la gente de la zona lo hace propio o sea es muy bonito así que de verdad ¿dónde podemos saber más de Santa Teresa y de la historia de la familia Carmelita Pedro? ¿dónde encontramos en internet esta información? bueno yo tengo una página web que tiene como 25 años más o menos mira usted lo puede ver ahí en Youtube también sí era en el tiempo cuando yo comencé no había mucho internet estamos hablando del año 98 que se yo y tiene como 13 millones de visitas que se llama caminando www caminando guión medio con guión medio jesús punto org es una página muy antigua y ahí está mucho material sobre la espiritualidad carmelitana no solo Teresa de los Andes sino que San Juan de la Cruz Teresa de Jesús Isabel de la Trinidad Teresita de Lisier Edith Stein y mucho material de reflexión en esa página pero también tengo una página dedicada exclusivamente a Teresa de los Andes y esa es más fácil se llama Teresa de los Andes perdón Santa Teresa de los Andes punto CL Santa Teresa de los Andes punto CL hay otras páginas también nuevas ahora últimas y ahí en Santa Teresa de los Andes punto CL es www yo tengo todos mis libros ahí a disposición de bajarlo en pdf una gran cantidad de charlas por Youtube también y mucho material para conocerla a ella con más profundidad porque aquí hemos 45 minutos podemos decir las cosas que ustedes se han interesado para que yo las comente pero ahí se pueden encontrar con más con más tiempo con más facilidad claro y yo quisiera finalmente decir algo que a los cristianos de estos tiempos tenemos tiempos de dificultad de verdad la pandemia los problemas del país nos viene a decir Teresa de los Andes que solo abriéndonos a Dios y a sus exigencias de amor vamos a lograr ser plenamente personas Teresa ya queda dicho ha conseguido armonizar lo divino y lo humano integrándolo en su vida muy admirable en esta síntesis que hemos hecho y para ello no hay dos vidas superpuestas una natural y una profana y la otra sobrenatural y espiritual no hay sino una única vida humana que se planifica por el amor divino que se diviniza pero está viviendo abierta a la voluntad de Dios y no apartándose de 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 ella ¿verdad? y esto es lo que eso es lo que nos enseña un poco Teresa de de los Andes que tuvo ella siempre también un trato muy encantador con los hombres con las personas con las personas que ella convivió porque también fue misionera en el campo y entonces convertida en Sor Teresa digamos más endiosada por haber rendido incondicionalmente su querer al divino que continúa siendo una joven con una experiencia de una chica amable comunicativa ¿verdad? con una incluso cuando uno ve la fotografía de Teresa se va dando cuenta un poco de cómo es es ella ¿verdad? entonces a esa meta ha llegado Teresa a esa meta en la que nosotros también debiéramos aspirar a llegar ¿verdad? y sabe muy bien ella que sumergía en esta atmósfera que ella vivió su vida entera ¿verdad? siempre ella la hizo como una alabanza y gloria a la Santísima Trinidad y eso es lo que nos pide a todos que convirtamos nuestra vida en culto y ofrenda y una melodía continua de amor a Dios y a nuestros hermanos una cosa que siempre trato de explicar dentro de mi fe ¿verdad? porque hay personas que te escuchan y su fe puede ser distinta Dios nos quiere Dios quiere a su Hijo Jesucristo del mismo modo como nos quiere a todos nosotros no nos quiere ni más ni menos y siempre hemos dicho desde los primeros catequesis de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y el evangelista de San Juan dice que Dios es amor y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y si Dios es amor para nosotros somos personas que tenemos capacidad para amar estamos capacitados para amar y entregar amor no estamos incapacitados y por eso Dios nos pide solo dos cosas que le amemos a Él y al prójimo como a nosotros mismos eso es lo que también Teresita nos viene a enseñar las dos cosas que nos pide el Señor amarlo a Él y al prójimo como a sí mismo entendiendo como ella también lo entiende como una buena carmelita mística que Dios nos quiere a Jesucristo como nos quiere igual a nosotros no hay ninguna diferencia no nos podría querer menos tampoco y yo creo que esa es finalmente un mensaje hacia la plenitud humana bueno pues queremos darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana tremenda catequesis muchas gracias don Pedro muchas gracias a ti Leito por darnos este espacio por esta tremenda invitación y por esta oportunidad de recordar a una gran santa y a ver si así también nos llega un poquito de espiritualidad a nuestros corazones bien necesarios ya celebran ahí a santa teresita hoy día en esta fiesta los carmelitas de ahí de independencia de la entradita ah sí ah don Cristian ahí está Cristian ese padre yo tengo mucho cariño por el padre Martín que creo que ahora está se fue hacia el sur creo sí está en Fernando creo sí por ahí anda el padre Martín que es muy amoroso él muy pichalanchero haga una cosita bien breve dígame hay una oración muy conocida que se le hace a Teresita de los Andes que en honor a su fiesta hoy día podemos hacerla que dice Teresita de los Andes que de la mano de María te convertiste en una joven enamorada de Jesucristo eres modelo de santidad y camino de perfección para la iglesia tú supiste reír amar jugar y servir tú fuiste fuerte para asumir el dolor y generosa para amar tú supiste contemplar a Dios en las cosas sencillas de la vida muéstranos el amor del padre para vivir la amistad con alegría y con ternura en la familia ayuda a los débiles a los tristes para que el espíritu los anime en la esperanza intercede por nosotros y pide para Chile el amor y la paz Teresa de los Andes hija predilecta de la iglesia chilena religiosa al Carmelo amiga de los jóvenes servidora a los pobres ruega por nosotros cada día amén amén gracias pues don Pedro esperamos más adelante para que sigamos hablando pues hay muchos temas por hablar un abrazo muchas gracias gracias nos vemos mañana nos vemos mañana pausa y seguimos portalando en la mañana acá en la primera de Chile que venganos tu fuego santo para que tu pueblo llegue a ser feliz telecita de los Andes carmelita del pueblo